En 2022, como producto de los operativos anti alcohol, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a 159 personas por presentar ebriedad completa e incompleta, pero solo se multó a 85 conductores. Al resto se le aplicaron medidas alternas como permitir que otra persona manejara la unidad, que acudiera un familiar a llevarse al conductor o llevar al infractor a la comandancia hasta que se le bajara la embriaguez. Por las multas cobradas ingresaron a las arcas municipales 1.2 millones de pesos, de los cuales a 36 personas se les aplicó la máxima de 19 mil pesos, a 6 la de 17 mil y a 43 se les multó con 9 mil pesos. Aunque durante todo el año hubo operativos anti alcohol, luego que se reforzaron las medidas tras los accidentes fatales del 9 y 12 de marzo del año pasado, las sanciones se dispararon. En enero de ese año se aplicaron 15 sanciones, para febrero otras 14, pero en marzo el número de multas se elevó a 34 para luego bajar a abril a 16 y 9 en mayo. Incluso en diciembre, que es el mes en que más bebidas embriagantes se consumen, solo reportó 8 detenciones. Los operativos anti alcohol se han estado colocando de manera estratégica en diversos sectores de la ciudad con el propósito de ubicar a personas que conduzcan bajo los efectos de bebidas etílicas y proceder conforme al protocolo. Imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.